1982 es el año que marcó en Santiago de los Caballeros, ciudad que lo vio nacer su inicio en la radio. Primero como ayudante, pasadisco en Radio Ritmo. Después musicalizador en Radio My Buy Sistema 89. De ahí el gran salto, llega como locutor a la prestigiosa emisora Ondas del Yaque. Luego entra a laborar en Radio Éxitos, en los 11.30 AM y 90.1 FM simultáneamente. Su periplo siguió por Radio Azul, KV94, Radio Santiago, Amistad a 101.9 FM. Esta última estación pasó como director y copropietario de Super 103 y 104.5, las cuales fundó junto al empresario Sandy Philpo. El 2007 abrió nuevas puertas para él. Se estrenó como propietario del Grupo Medios del Norte, el cual inició con Telecontact o Canal 57. Su crecimiento fue rápido y adquirió los canales de Televisión Galaxia, TV Éxitos y Ecovisión, junto a las emisoras Oxígeno 102.5 FM, Expreso 89.1 y la nueva Éxitos 90.5. Egresado de la Universidad OIM como licenciado en Administración de Empresas. Su voz pone alimento a nuestras almas y da belleza a la radio y televisión dominicana. Su trabajo es una obra de arte hecha con amor. Hombre positivo, lleno de buenas vibras y armonía. Para mí, mi papá es un ente muy importante en mi vida. Es un hombre del cual me siento muy orgullosa. Un hombre de grandes valores, muy visionario. Y decirte que estoy sumamente orgullosa de ti. Has venido desde cero. Has trabajado y has creído en tus sueños y eso dice mucho de ti. Un beso. Mi padre ha sido muy importante para mí. Me ha servido de apoyo y de gran ejemplo a lo largo de mi vida. Papá, eres muy importante para mí. Para mí también. Llamamos a Papá Nelson. Desde los medios nos cubre de gloria y alegría. Comunicar para él es un placer que disfruta plenamente. Sabe ponernos alas desde la radio y llevarnos a volar sustentados por sus palabras. Al escucharlo disfrutamos la dulzura de la caña. Fue es de nuestras vidas. La comunicación es mi pasión. Desde muy pequeño, muy chico, yo jugaba haciendo emisoras. Hacía micrófono. Inclusive cuando la pelotita para jugar pelota, los muchachos la utilizaban para jugar. Yo hacía micrófono. Y entiendo que no me equivoqué al elegir la profesión de la cual iba a vivir y iba a desarrollar. Es un muchacho grande, sin malicia ni rencores. Jardinero que cultiva y cuida la flor de la humildad. Por eso a pesar de sus logros como empresario, se mantiene como el mismo muchacho, tranquilo, risueño y colaborador que conocimos hace más de 30 años. Hombre al que Dios en la tierra puso la misión sublime de dar amor para todos a manos llenas. Hace comunicación con el amor puro que nos pone a vibrar intensamente al sentir el sonido de su voz que acaricia con suavidad nuestros oídos. El momentito de la semana está dedicado al consagrado y destacado locutor y comunicador dominicano, Nelson Díaz. Idea, texto, producción y voz de tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. Dios Ven, ven a la que dice.